¿Qué tal amigas y amigos de Tu Momento New Yorkino? Giovanni Jerez, exactamente en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Estoy aquí y soy el primer periodista en llegar a esta rueda de prensa que va a ofrecer ese inmenso cantante de todos los tiempos, Ricardo Montaner. Y es este medio Tu Momento New Yorkino el primero en llegar a esta sala de teatro donde vamos a disfrutar de las declaraciones de este artista. Y a propósito de ser el primero, ¿dónde andará Fior Marte? Bueno, yo me voy a sentar aquí en lo que llegan mis compañeros y vamos a ver dónde está Fior. ¡Adelante! ¡Hola! ¿Los músicos dónde están? Mañana. ¿Qué es mañana? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Hola! ¿Bien? ¿Se puso el micrófono? ¿De peor? ¡Claro! ¡Claro! Yo pensaba que pudiera ser así. Pero bueno. ¿Cuál de los dos micrófonos? Cualquiera. Cualquiera los dos. Los dos. Los dos funcionan. Bueno. Aquí estamos. Aquí. Suena, ¿no? Ok. Buenas tardes. Me siento, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a saludarte. Muchas gracias. Y decirte que yo creo que ese reconocimiento tuyo es el que más se ha gozado el pueblo de mi casa. Sí. El que más le gusta que te haya reconocido. Muchas gracias, preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos así entonces. Gracias por venir. La retiramos. no te vi nada yo veía que se lo daban a todos mis compañeros a lo largo de los últimos años y decían, para mí no hay nada muy contento, muy honrado porque sé que para ustedes este premio es un evento muy importante un galardo muy importante y si lo es para ustedes, pues también para mí tengo más de 20 años de carrera en este país que me da muchísima alegría y venir a recibir el premio para mí es una cosa muy bonita de paso, mis amigos que me están recibiendo me invitan a comer y todas esas cosas no pago nada me pago en la cuenta me siento muy honrado y muy feliz, de verdad muchas gracias Buenas noches, Ricardo Montaner bienvenido a la República Dominicana y al Premio Soberano mi pregunta es la siguiente a este nivel de tu sólida estatura artística ¿qué sueño o proyecto te falta por conquistar? mira, tú sabes que yo para no complicarme la vida no me he puesto demasiado sueño a largo plazo demasiadas metas a largo plazo he procurado ir cumpliendo pequeños sueños de manera de poderlos llevar a cabo todos y no hago nada con ponerme algo demasiado lejano que no sé qué puede suceder hasta el día de hoy en mi carrera yo creo que he hecho todo lo que lo que se me ha puesto en mi corazón y en mi cabeza profesionalmente hablando y decirte qué me queda no, yo creo creo que uno de los proyectos más lindos que tengo desde hace unos años es hacer un disco en vivo con una mega orquesta todavía no he hecho mi primer disco en vivo y creo que para dentro de un par de años voy a poder hacerlo así que ese es uno de los proyectos y seguir seguir con Sony haciendo el trabajo que estamos haciendo que la verdad que que esta llegada mía a la compañía ha estado con muy buen pie y estoy muy contento de todo lo que están haciendo muchas gracias otra pregunta para el artista que mañana recibirá un soberano por su trayectoria Ricardo Montalé adelante colega Ricardo en el 2000 o 2001 un evento de Latino Nits en Nueva York dijiste que no te gustaba mucho la bachata pero que grabaste el tema que se llamaste sufriendo la bachata a mi me gustó mucho tu vas a volver a grabar la bachata yo nunca dije que no me gustaba la bachata eso es un error no sé de dónde tú lo sacaste yo no sé de qué leíste o de dónde estaba porque yo no fui ese ahora se acabó yo amo la bachata y he cantado esa canción hace mucho tiempo y cada vez que vengo de la República Dominicana si no la canto la gente pide que devuelva la entrada entonces más que agradecido del género que me permitió entrar por lo que sea una vez a cantar una canción tan hermosa como esa que recuerdo que 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 cada vez que yo he hecho el cuento de cómo le escribimos con un amigo mío la gente se muere de risa este y si algún día voy a volver a a escribir una bachata no lo sé pero te prometo que te aviso una más una más una más buenas noches mi nombre es yo armarte desde tu momento libio orquino aceptarías tú la nacionalidad dominicana mi primera pregunta y la segunda es con qué artista dominicano te gustaría a ti hacer un dúo pues mira con Juan Luis por supuesto y si es posible una canción dedicada a Jesucristo me encantaría este y por supuesto mi amor no es necesario eso porque ya yo soy muy dominicano o sea yo soy dominicano en serio o sea yo vengo para acá yo me comí yo me comí unos patacones ahorita ¿cómo se llama? no dentro de poco te damos tu cédula dentro de poco te damos tu cédula bien amigas y amigos de tu momento neoyorquino hemos llegado al final de esta interesantísima rueda de prensa con Ricardo Montaner pero Fior tú no te imaginas ven acá ven acá ¿dónde tú estabas? mi amor yo estaba en los camerinos allá detrás y me encontré el camerino de Ricardo Montaner si mientras él estaba aquí mira yo descubrí un montón de cosas en su maleta en su cartera por eso él tardó tanto para llegar a la rueda de prensa bueno mi amor es que yo tenía que darle un saludito al estilo dominicano para darle energía tú sabes ¿y qué tuviste allá el camerino? no mi amor las cosas que hay ahí mira mejor ven que yo te lo he enseñado ven ven corre corre vamos vamos